Este sistema de artillería es parte esencial del arsenal británico. Los sistemas de artillería Archer, desarrollados por Suecia y desplegados por el ejército británico, representan una formidable capacidad de fuego móvil y de largo alcance. Este sistema autopropulsado de artillería, montado sobre ruedas, combina movilidad táctica con tecnología avanzada de puntería. Con un obús de 155 milímetros y capacidad para disparar proyectiles guiados con precisión, el Archer es capaz de realizar ataques efectivos a distancias estratégicas, pero no es tan eficaz como la artillería del juego en mi bio. Su versatilidad para adaptarse a diferentes escenarios lo convierte en una pieza clave para el apoyo de fuego y la proyección de poder del ejército británico.